La autonomía universitaria de lo que se trata es de reconocer que las universidades tienen autonomía porque se presume de ellas que son expertas, conocen más de un tema que lo que podría conocer alguien más distinto a ellas. Se comportan posiblemente mejor de lo que se comportarían otros actores, justamente porque tienen conocimiento, porque tienen una responsabilidad pública. Pues bien, lo que yo creo que ha venido sucediendo en los últimos años en nuestro país es que nuestro sistema de educación superior tiene una serie de debilidades, una serie de debilidades que vale la pena reconocer. La primera de ellas es que yo creo que en el concepto de autonomía universitaria nos hemos venido equivocando, porque algunos interpretan equivocadamente que la autonomía universitaria es irresponsabilidad universitaria. Y la autonomía universitaria no se trata de eso. La autonomía universitaria significa reconocer que creamos conocimiento, somos dueños del conocimiento, pero de ninguna manera puede interpretarse con que eso significaría que las instituciones educativas podrían hacer lo que quisieran. En segundo lugar, me parece que el tema de la inspección, la vigilancia y el control es un tema que en nuestro sistema de política pública de educación superior adolece de serias debilidades. Debilidades porque si uno revisa realmente cómo se ejecuta la política de inspección, de vigilancia y de control, la verdad es que muy poco se hace en la materia. O se hace equivocadamente o no se hace donde se debería ser. Todos somos conscientes de que nuestro sistema de educación superior es sin ánimo de lucro. Y sin embargo, sabemos, conocemos u oímos que existen instituciones de educación superior en donde sucede todo lo contrario. Hay ánimo de lucro velado en un sistema que no permite lo anterior. A mí me parece que es indispensable, a partir de momentos como los que estamos viviendo, abordar y hacer un diálogo profundo, de verdad, de fondo, sobre el tema de la inspección y de la vigilancia. Yo creo que es indispensable, entre otras, separar el tema de la política de educación superior del tema del control y la vigilancia de la educación superior. Me parece que cuando un actor realiza las dos cosas puede cometer errores como los que se han venido sucediendo en el país. Gracias.